siii ya tenemos esto eh ya tenemos esto eh wow ya está actualizado ya vamos a ir el pase vamos a ver el pase se va a pegar nuevamente el vídeo del pase pero vamos a reaccionar no sé que se va a pegar el vídeo porque siempre se pega pero ustedes probablemente ya lo vieron en mi instagram este pase yo ya había visto este vídeo se había filtrado ya este pase está hermoso amigo y asumari qué ropita la de mundo me encanta loco me encanta Mew la ulti también tiene obviamente animaciones el bug también aquí está su marril con su ropita hay skin para las personitas ropita para el entrenador y lo que puede hacer Mew es una locura no se ha pegado el trailer dije esto y se va a pegar espero que no pues no no se ha pegado el trailer eh qué les pareció esta esta nueva temporada eh qué pasó se pegó no está muy bien vamos a ver el pase este a su marril luego peinadito ok tenemos esto no expresión un sticker de una pluma una gota una nueva pose ropita más atrás está este sticker de de gorrito y el mío bonito pase eh qué vamos a hacer lo vamos a adquirir por supuesto así que si pase premio no el pase o sea si pase premio no el especial para eso lo subimos nosotros después recibimos la recompensa venimos aquí y ya tenemos uno o dos niveles no sé vamos a energy premios vamos a sacar lo que nos toca sacar es un black toys de bronce lamentablemente pero está bien eh y aprovechemos de ver qué hay en las monedas han puesto más dime tú si están todas chicos tenemos nuevas monedas eh obviamente no me van a hacer esto a mí así me salen todo ahí está el mío que es la última Mewtwo, Dragonair, Dragonair, Dratini, Moltres, Zapdos, Articuno, Snorlax están todos los de la primera generación los 151 Pokémon hechos moneditas me gusta, me gusta, me gusta, me gustan las nuevas cositas qué hay en la tienda por ejemplo a ver qué hay en la tienda, hay algo nuevo debería estar ropa, ¿no? ropa de mí o todavía no está no, todavía no está al parecer ok la skin no hay mucho más detalle eventos colaboración con Balmain qué ropa más guapa desafío mío, fragmento de losa recibir vamos a recibir vamos a recibir ese fragmento misiones de la losa no vamos a tener amigo hoy podemos ir comprando los fragmentos podemos ir comprando los fragmentos misiones diarias no típicos dispensadas de cápsulas dispensadas de cápsulas dispensadas de cápsulas ok misiones diarias no típicos no está mal chicos lo nuevo no está mal qué les parece a ustedes cuéntame aquí en la cajita de los comentarios en la cajita de los comentarios no es no es no 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 no